Polinesios, no sé si ya les había contado pero a mi me encantan las decoraciones con luz, siento que le dan un toque muy especial a tu cuarto y además hace que se vea único. Además, estas ideas las puedes adecuar a cualquier habitación para alguna ocasión especial y de verdad cambiará completamente sin necesidad de gastar mucho dinero. Ahorita por las fechas hay muchas luces navideñas de diferentes colores, así que aproveché para comprar dos, una de colores y otra de luz cálida y con sólo esas dos puedes hacer infinidad de lámparas para tu cuarto, yo te enseñaré a hacer mis favoritas. La primera es la más sencilla, es una lámpara de mueble, vas a necesitar una serie de 100 focos LED para que no tengas problemas de que se fundan, yo la compré de colores pero usa todas las que más te gusten, un jarrón de vidrio de la forma que tú quieras tu lámpara y lo único que debes hacer es meter la serie al jarrón, antes acomodala muy bien para que no se enrede. Y con cuidado vas metiéndola y listo. Ahora sí tienes una colorida lámpara para tu cuarto. Para esconder el cable, sólo deja un poco de cable por fuera y con una extensión la vas a conectar a la luz. Y voilà, ya quedó. ¿Te gusta? ¿Qué te parece esta idea? Dime en los comentarios, a mi me encantó porque le da un toque muy alegre al cuarto y alumbra muy bien. Con la segunda idea puedes hacer muchas cosas. Necesitarás 2m de tela translucida blanca, de esas que usan para las cortinas delgaditas, seguro que las has visto en algún lugar, puedes usar de colores pero tu luz tiene que ser del mismo color de la tela y una serie de 100 focos LED de luz cálida. Lo primero que vas a hacer es doblar por la mitad a lo largo y extender la tela. Después dobla por la mitad la serie y la pones en el centro. Después envuelve la serie con la tela de esta manera. Ahora lo vas a tomar exactamente por la mitad. En este caso yo la pondré arriba de mi cabecera, vas a medir exactamente a la mitad de tu cabecera, deberá de ir un clavo en la pared. En mi caso yo ya tenía uno porque pongo decoraciones como estas. Ahora usaré mi decoración para poner la tela, pero tú puedes usar un hilo y lo amarras al clavo. Ahora lo vas a colocar en la pared y vas a ir acomodando la tela de la forma que más te guste. Yo decidí de esta manera y mira, así cuando la prendes se ve increíble, se ve muy romántico la verdad y además la puedes tener prendida en la noche o mientras tomas una siesta. La otra opción es hacer una cabecera iluminada. Para esto vas a necesitar la serie de luz cálida. Y en tu cabecera pon tachuelas. Mide más o menos qué distancia debe tener para que puedas poner toda la serie. En mi caso son 15cm más o menos de distancia entre cada tachuela. Colócalas muy bien, usa un martillo si es necesario. Y ahora con la tela yo la doblé por la mitad. La pones encima de la cabecera. Para evitar que se caiga, ajustala entre la pared y la cabecera. Y listo, acomoda tus cojines y así se ve. Se ve muy sencilla, pero cuando la prendes realmente es mágico, es muy linda en verdad. ¿Qué opinas sobre esta idea? ¿La pondrías en tu cuarto? Dime en los comentarios. Ahora, esta idea es para los que tienen ventanas y quieren darte un toque femenino y cálido a su cuarto. En tu cortinero vas a poner la serie y déjala colgando hasta donde quieras, entre más corta será mucho más gruesa y si es más larga será más delgadita. Ahora, pones la cortina por encima. Asegúrate de que no se caiga y acomodala para que se vea bien. Y listo, ahora es momento de la magia. Definitivamente esta es una de mis ideas favoritas. ¿A ti qué te parece? También puedes usar estas cosas para hacer una escena romántica y así darle un toque especial a tu cita. Para esto lo único que necesitarás es una mesa pequeña, en este caso yo tengo un banquito como estos, lo que vas a hacer es enredar la serie por toda la mesa, de esta manera. Cubre todo para que no queden huecos. Y ahora pon la tela encima, no importa que quede arrastrando un poco, así se ve genial. Y listo, ahora tienes una mesa para una escena romántica y solo necesitaste dos cosas, la serie y una tela. Puedes poner una vela para iluminar donde vayan a cenar. Ahora te enseñaré a hacer una lámpara para tu cuarto increíble, de verdad. Esta lámpara la puedes usar para iluminar tu cuarto, la puedes poner en la pared, en algún mueble, en este caso yo usé una serie de colores, pero tú puedes usar de luz cálida o de un solo color, morado, azul, roja, la que tú quieras. Y pelotas de ping pong, muchas, muchas pelotitas, deben de ser la misma cantidad de los focos que tengas tu serie, sé que son muchas, pero en verdad debes hacerlo, está increíble. Y también necesitarás un cúter o un exacto como este, lo primero que vas a hacer es tomar la pelota y con cuidado hacer un corte en forma de cruz, más o menos cada corte es de 1 centímetro y medio, es muy fácil de hacer porque las pelotas no son tan duras, solo si eres un polinesio pequeño pide ayuda en este paso, así lo vas a hacer con todas las pelotas y después vas a meter el foco en las pelotitas de esta manera y ves, es super sencillo y así lo vas a hacer con todos los focos de la serie, recuerda usar una serie LED porque así durará mucho más tu lámpara y no se fundirá y mira así es como queda, se ve super linda. Y ahora la pondré en la pared, me ayudaré con unas tachuelas para sujetarla y la pones como tú quieras. Y mira como se ve, está super linda, además se ve que la compraste así, créeme que no te creerán que tú la hiciste porque se ve super bien y esto le dará un toque único a tu cuarto. No sé ustedes, pero en verdad el que pongas lámparas o ilumines tu cuarto hace que sea mucho más cálido y refleje tu personalidad. Además que les encantará a todos, así puedes invitar a tus amigos a pasar un buen rato a tu cuarto, viendo películas, platicando o jugando o simplemente disfrutando un libro tú solo en tu cuarto. Dime qué te parecieron y qué idea te gustó más, ponlo en los comentarios, si lo hacen recuerden enviarme una foto con sus creaciones a mi Instagram, me encantaría ver sus cuartos decorados así. Y bueno, polinesios, si les gustó alguna de estas ideas, denle like y no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente video, polinesios, les mando un besote. Entonces pues vamos a empezar con el mío, con el mío, lo voy a quitar con una toallita humedad, a ver te acuerdas de cuál era el huevo, lo voy a quitar como todo. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la grenetina, para eso lo vas a poner en un vasito con 5 cucharadas de agua y lo vas a dejar ahí por un tiempo.